hola amigos qué tal el día de hoy vamos a ver cómo formatear o quitar el bloqueo de pantalla de este y estilo 6 con android 10 como les comento pues podemos quitar lo que es el pin lo que la contraseña lo que es el bloqueo de pantalla antes que nada hay que sacar lo que es el chip y la memoria porque este proceso va a borrar todo el equipo también les aclaró antes de hacer lo que es el proceso que puede que se bloquee de cuenta de google lo que es el equipo ya que al momento de borrarlo pues obviamente va a saltar lo que es la seguridad de google como se dan cuenta no podemos apagar el equipo ni reiniciarlo vamos a presionar lo que es volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos ya una vez que el equipo puede ser reinicie ya una vez que muestre lo que es el logo de el y vamos a soltar lo que es el botón de encendido lo volvemos a presionar otra vez y aquí pues ya entraría a lo que es el menú y bueno amigos aquí le damos volumen abajo donde dice si le damos al botón de encendido para confirmar ya una vez que le demos ahí pues lo volvemos a confirmar otra vez y pues el equipo se va a reiniciar va a empezar a hacer lo que es el formateo puede que se tarde un poco es totalmente normal nos espanten amigos también les comento pues que se va a bloquear de cuenta de google para eso voy a dejar lo que es el vídeo para quitar lo que es la cuenta de google en su último parche de seguridad en el momento como les comento ya depende en qué tiempo estén viendo lo que es el vídeo si lo están viendo en otro tiempo puede que ya sea pues otro parche de seguridad entonces puede que el método no les funcione y como les dije ya sería cuestión de que pues estén probando también les comento que ese proceso sería lo que es android 10 sin pc solamente lo que es wifi y lo que es una aplicación si no mal recuerdo la de keycharm maker algo así y pues aquí va a estar en la descripción de este vídeo vamos a esperar a que termine lo que es el proceso y ahorita continuamos y y y y y y bueno amigos aquí ya va a terminar lo que es el proceso de formateo como les dije puede que se bloquee de cuenta de google y también les comento eso porque algunas personas me estuvieron comentando que esto no quitaba lo que se bloqueó de cuenta de google cuando pues esto lo que hace es solamente quitar lo que se bloqueó de pantalla y pues eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su like hasta la próxima adiós